Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy María. Yo soy Raquel, buenos días. Y somos las Hermanas Scraperas y venimos a enseñaros una colaboración con BB Craft. Os vamos a enseñar primero un poquito la página y cómo funciona. Bueno, vamos a decir primero que tienen un programa de colaboración con ellos. Si tienes un canal de YouTube que tenga más de 100 seguidores y que esté relacionado con cositas de manualidades, de scrap y eso, pues le mandáis un mensaje, lo tenía por aquí, ¿no? Sí. Aquí, YouTube Program, ¿no? Sí. Entonces le dais, le mandáis un mensaje y ellos os responden y os dicen que aquí ponéis vuestros datos, el link del canal, los seguidores que tenéis y le mandáis el mensaje. Y ellos... Se ponen en contacto contigo, te dicen que tienes que comprar, comprar, que ellos te mandan cuatro artículos, de cuatro o cinco artículos, dependiendo del importe, 20 euros. Cuarenta euros. Cuarenta euros. Cuarenta euros. Que es como máximo cuarenta euros o alrededor de cuarenta euros. Y máximo cinco artículos también, ¿verdad? Sí, y cuatro o cinco artículos. Pero está bien, la verdad, porque aunque dices tú, cuarenta euros, cinco cosas, pero como son las cosas en plan en cantidades más grandes, los precios están un poco altos. Puede parecer que tienen precios altos, pero es que hay que tener en cuenta que no son cantidades pequeñas, son cantidades grandes. Y aquí, si os metéis en la página, podéis ponerlo en varios idiomas, nosotros lo vamos a poner en español. Puedes suscribirte a la página. Y vienen aquí, pues, lo típico. Este es home, el S. Luego aquí tienen ofertas. El sale es este, son ofertas que tienen. Y podéis ver, tienen muchas cosas de joyería, de... De valorios. Tienen troqueles. Fijaos, todos estos troqueles, cuatro euros. Este, ey, este está más barato. A nosotros nos ha costado más caro. Sí, a nosotros... Dieciséis. Dieciséis. Treinta y cinco. Mira, porque están metidos en ofertas y está al quince por ciento de descuento. Este está súper bien, ahora lo vais a ver. Porque son los cinco sets enteros, no es uno, son los cinco. Por trece euros, no me digáis, es una pasada. Estas yo las he visto, las has visto en otro hall de compra. Estas son súper bonitas, veinticinco por ciento. Y vienen diez hojas y son una pasada. De brilli brilli, que me gusta a mí. Esos de sirenitos están geniales. Y ahora encima están de oferta. Luego aquí, en New, pues, las novedades que tienen. Te pueden meter en perlitas, en... Hay un montón de cosas. Estos ir, ya lo sabéis, navegando. Los mejores, los más comprados, normal que este está ahí. Hay cajitas, muchas cosas para guardar. Mucho charm, nosotros también nos hemos comprado charm. Y está muy bien, porque eso, son precios un poco caros, pero es que viene mucha cantidad. En crafts, luego le das aquí. Y podemos encontrar... Es que hay que darle otra vez. Scrapbook, por ejemplo, tienen arillas, tienen troqueles, más troqueles, sellos, stencil, creo que le da, ¿verdad? Sí. Mira, este también mola un montón. Cuero sintético. Y este también me molaba. Este. Lo que pasa es que tengo uno parecido. Yo también, para poner el hilo. Sí, y entonces digo, bueno. Y esta me encanta. Yo esto lo he visto. Este no es el que yo había visto. El que te dije que había que darle con el martillito, con las letras. Eso no sé si aparecerá. Es que tienen muchísimos productos. La susta de Navidad, qué chulosos están. Cómo molan. Estos no estaban. Van poniendo cosas nuevas, normal. Una tabla de... Para sellar. Está súper bien. Cajitas. De estos tienen un montón de dibujos. Si os gustan los sellos. Bueno, echarle un vistazo. Está muy bien, la verdad, la página. Pero la página está muy completita. A nosotros, mira, esto es lo que te decía. A nosotros nos ha costado elegir, ¿eh? A mí esto me apetecía un montonazo. Porque son palitos así, que tienen abajo el dibujo. Y entonces tú le das, no sé si se verá, con un martillito detrás. Y, por ejemplo, las cartulinas metalizadas, queda genial. Y queda como embolsado. Queda como embolsado. Queda súper bien. Es una pasada. Quizá la próxima, ¿no? Sí, seguro. Bueno, y ahora os vamos a enseñar lo que hemos comprado. Vamos al lío. A ver, cuatro cositas. Mira, tenemos estas anillas, hermana. Anillas, ya sabéis, nos vienen genial. Para los tassels, para cualquier char, para todo. Venía con el plastiquito y ya se lo hemos quitado, para no estar aquí con los ruidos. Vamos a abrir. Llevan 1.080. 1.080 anillitas. De aluminio. De 3,8 milímetros. Viene cada uno cerrado con su fixo, para que no se abra. Y nos ha costado 5,76. Lleva seis colores. El plata, negro, dorado, azul, rosa y verde. A ver. Ay, 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 ay. Sabía que le ibas a abrir al revés. Es que te estaba yendo. Avisa. Es que te estaba yendo. Fijaos, son chiquititas, pero es que a mí muy grandes no me gustan tampoco. No, me gustan. De todas formas, había más grandes. Yo creo que a la próxima. No, pero a mí me gusta ese tamaño para... Bueno, esto ahora lo que tenemos que hacer es contarles la mitad de cada una, ¿no? Sí, claro. Hombre, se separa de cada... Una patina para mí. Y concemos los colores. Claro, una patina para mí. Una patina para mí. Thank you. Bueno, ya veré. Venga, un puñadito. Un chal. Y el packaging chulísimo, ¿eh? Me encanta. Genial. Mira qué chal. Mira qué chal. Ay, 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 ay. Mirad qué manería. A ver, vamos a abrirlo. Tenemos una idea con eso que os va a encantar. Sí, yo creo que... Si lo hacemos bien, yo creo que sí va a quedar bien. Fijaos, vienen en esta caja y luego en otra caja de plástico. Está genial para que no se te extradíe, para tenerlas bien guardadas. Que son unas 60 unidades o 100 gramos porque claro, como hay... Mira cómo tengo la uña. Hay varios tamaños. Ay, qué bonitas. Y la caja está 5,40. 5,40 todo esto. Si te vas al bajar y pillas dos llaves por ya 75 céntimos. Mira esta que parece una canada. Esta, mira la que yo cogía. No, una llave de esta o dos ya te cuesta 75 céntimos. Y todas estas. Bien. Mira esta redondita. A ver qué más. Esta también. Hay un montón de modelos, la verdad. Esta chiquitita. Ah, esta ya está. Esta no. Y esta también. La verdad es que son chulísimas, me encantan. Estas sí las podemos separar bien. Esta me gusta. Esta está aquí también, sí. Hay varias. Hay dos o tres de cada modelo, ¿no? O más, a lo mejor. Pero son muy monas. Chulísimas. Están muy bonitas. Y son como en plata. Había otras en... Creo que había otras en dorado. Yo no sé. Se ha acabado cogiendo el plata. Es que el... Yo creo que pega con todo, ¿no? El plata pega más con todo que el dorado. Sí. O por lo menos a mí me da la sensación. Chulísimas. Bueno, ahora pillamos también unas maderitas que venían en esta bolsita. Sí, para Navidad. Son de Navidad. Estas queremos tunearlas. A ver cómo sale. Llevan unas 100 unidades. Mira, vamos a poner. Y también son un montón. Entre uno y cuatro milímetros. Y nos ha costado 5,58. Y también tienen... Mira, del angelito, por favor. Qué bonito. Con el corazón en medio. La botita. ¿Qué más me falta? Estrellas de nieve. Llevan unos... Ah, hay diferentes modelos. Sí. Este también. Mira, mira el bastón. Ay, por favor. Qué cookie. Este luego lo vamos a pintar. El árbol. El árbol, mira. Ay, qué mono. ¿Y ya? Ya. Son 3, 6, 9. Está súper bien. Y habrán pues unas 10 de cada. Genial. Súper cookies. Estos también son súper bien. Pero aquí hay que ir buscando un arbolito para ti y un arbolito para mí. Hombre, es que si no tú te quedas con más, ya te conozco. Me quedo con las que más me gustan, por supuesto. Y luego las vamos a dejar aquí. Ay, qué monas. Los troqueles que os hemos mostrado. El set de troqueles. El set de troqueles. Que están súper bien. ¿Con 5 sets? Los 5 troqueles. O sea, una pasada. A nosotros nos ha costado 16. Pero ya habéis visto que la página está a 13. Así que yo de vosotras iba corriendo. Mirad qué chulo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este para ponerle en medio un mensajito, un feeling de esos que le dicen. Está chulísimo. Y con este grande vamos a ver si hacemos algo. Mira este. Este yo lo tengo. Y lo uso muchísimo. Ah, pues ya está. Ese también. Claro, ¿no? Te lo dije. Este el otro día hicimos una búsqueda del tesoro. Sí. Y las tarjetas le hice con esto. Con este troquel porque queda súper bien así con las esquinitas así. Luego está este, que también está muy chulo. Con las esquinitas redondeadas. Y el falso cosido. Y el falso cosido que queda genial. Falso cosido. Este lo tiene también. El falso cosido. Cosido. El falso cosido. Yo creo que tengo hambre. Estoy diciendo que quieren cosido. Y este lo tienes tú. Ese tengo uno. No te pases. Ah, bueno. Bueno, pues haremos como con los padres. No, que va. Tenemos un tiempo cada una. 6 meses cada una en casa. Y este de los estágonos me encantan también. También tenemos varias ideas para hacer con los 7 troqueles. Que vienen 3, 4, 5, 6 y 7. Sí. Vamos a ver si sale bien. ¿Este es cuánto tenías? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Están súper bien, la verdad. Todos estos troqueles por 13 euros. Aprovechad la ocasión. Si tenéis ocasión. Aprovechadla. Meternos babycraft.com De todas formas, dejaremos el logo por ahí. El enlace también. Uy. Mi marido. No digáis que ha salido, que luego se mosquea. Dice, no me saques. El enlace a cada artículo que hemos comprado. Sí. Por si os ha gustado alguno de ellos. babycraft.com Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y que compréis mucho. Os animamos a comprar. Y ya que veáis, vamos a hacer un par de vídeos. Sí. Porque también el programa de YouTube nos dice que tienes que hacer dos vídeos de colaboración, haciendo cositas. Y ya tenemos unas ideas chulas, por favor. Pasaros por nuestro canal. Estaros pendiente que vamos a haceros unos vídeos chuli chuli. O eso esperamos. Saludos. Hasta luego.